Muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Sé que tengo esta serie un poco abandonada, la de los lunes y los miércoles de troll El problema viene siendo que mi horario de trabajo es muy puto, ¿no? Por decirlo así, de 10 a 2, de 5 a 8 y media, ¿no? Tengo un turno partido y es una putada porque acabo bastante cansado y no tengo la mente para grabar esto Voy a intentar traeros los troll, ¿vale? Por lo menos, aunque sea jugando con guiris, ¿vale? En cuanto pueda jugar con suscriptores por la tarde jugaré Pero como tengo que grabar por la mañana, antes de que sean las 10 Pues voy a aprovecharlo, ¿vale? Para por lo menos traeros un troll y que os divirtáis un rato Porque sé que esto es lo que estáis acostumbrados No me voy a tardar más y vamos a ver Aparte ya me he tomado un café, ya estoy activo Evelyn con Rilae, Guja Rúnica ¿Guja Rúnica? ¿Guja Rúnica? ¿Qué ítem es Guja Rúnica? Bueno, ahora lo miro Botas de Mercurio, Mejai, Cuchilla Negra y Hoja del Rey 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en ese orden A ver, Evelyn no es troll Eso ya es algo que es demasiado obvio, ¿no? Supongo que Guja Rúnica será el ítem de AP de Jungla ¿Vale? Lo más seguro Señores Es miércoles de troll Esto no es troll Pero como ya sabéis que Yo hago todo lo que me Digáis Pues hoy es miércoles de no troll Vamos a ello ¡Vamos al turrón! ¡Gracias! 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 Y es un troll chiquitito Quería trollear Probaba y probaba Y no podía trollear Un suscriptor Su amigo Le quiso ayudar Y con un troll de la jugla Le hizo trollear ¿Y qué sucedió? Trolleó Dos ciscones Trolleó Trolleó Dos ciscones Trolleó Ta 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 ta